Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí todos juntos Esta vez para explicarles o comentarles Que tal o que es o como funciona Una nueva red social que ha aparecido Que está siendo la sensación en Europa Sobre todo en Alemania Y que se llama Dub Smash Bien, como podéis ver La aplicación, vamos a ir al Play Store Y es una aplicación que se puede descargar de forma gratuita Y no necesita de instalación No necesita de registro ninguno Dub Smash, como bien reza en la descripción de la aplicación Es la mejor manera de crear vídeos doblados Con citas de películas y canciones Bien, vamos a abrir la aplicación Y os voy a enseñar más o menos lo que es Ya os digo que está causando sensación Bien, como veis Nos salen las aplicaciones O sea, las aplicaciones La aplicación nos sale caracterizada por categorías Donde vamos a poder ver los sonidos que vamos a utilizar para crear vídeos divertidos doblando Por ejemplo, aquí tenemos comedia Deportes y comentarios Animales, reality TV, etcétera, etcétera Lo único que se trataría es, por ejemplo Si nos vamos aquí a animales Seleccionar un sonido Por ejemplo, vamos a probar este Probamos el siguiente Vamos a esperar a que cargue Probamos el chicken ¿Veis? Y vosotros diréis ¿Y esto de qué trata? Pues por ejemplo Cuando tenemos un sonido que nos gusta Lo vamos a seleccionar Y se nos va a abrir la cámara de vídeo Donde vamos a realizar el propio doblaje de la aplicación Vamos a darle Y esto es lo que saldría De la gilipollez esta que he hecho yo con la gallina Ahora podríamos darle a finalizado Y compartir con WhatsApp o con quien queramos Por ejemplo, yo lo voy a compartir con WhatsApp Y se lo voy a compartir Aquí solo tendríamos que dar a enviar Y ya estaríamos cargando el vídeo Y compartiéndolo con WhatsApp Tenemos la opción también Vamos a ir para atrás De compartir por Facebook Messenger Y de guardar en galería Lo voy a guardar en la galería Y si ahora nos vamos Salimos y nos vamos a la galería Vamos a ver nuestras creaciones Perfectamente guardadas en nuestra galería Vamos a buscarlas A ver exactamente dónde está Supongo que sea aquí en cámara fotográfica No señor Vamos a irnos para atrás Aquí en Movies Como veis tenemos la última creación Vamos a ver las siguientes Aquí tengo esta graciosa con mi niño Bien, aunque parezca una auténtica gilipollez Hablando mal y pronto Esto es una red social Que está ganando muchos adeptos A lo largo de toda Europa Sobre todo a Nación Alemania Y es una aplicación que se llama Dub Smash Y que vamos a poder En los próximos días seguro que será todo un éxito Es Trending Topic en Twitter Y ya os digo que es una auténtica pasada de aplicación Vamos a quitar la alarma que me ha saltado Es una auténtica pasada de aplicación Muy divertida Y ya os digo que está siendo Trending Topic en Twitter Nacida en Alemania Y es una manera muy divertida de crear y compartir vídeos doblados De citas, de sonidos De todo lo que queramos Bien, por ejemplo si nos vamos a comedia Vamos a acabar con esto Vamos a ver que por ejemplo Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky Hombre, pero soy un cliente habitual Vamos a perder una mitad de 10 años Pues... 6.000 pesetas de whisky ¿Veis? Como veis tenemos aquí un doblaje de torrente Podríamos añadirlo a favoritos Clicando en la estrella Y desde los 3 puntos Pues quitarle el favorito O reportar Ya os digo Que es una aplicación muy interesante Y que en los próximos días Va a dar mucho que hablar Y seguramente muchos de vosotros La vais a instalar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!